El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué se trata? Es un asunto oficial del P.O.C., así que por favor, lárguese. Disponemos de cuatro o cinco días para observar. Espere un momento. Yo recibo órdenes de... De acuerdo. Veamos su puntería. Prográmalo. Ya está. Listo. ¿Blanco? Bien. ¿Blanco? Bien. Ahora síguelo. ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público. Proteger a los inocentes. Defender la ley. Muy bien. Muy bien. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Vete ahora mismo, la mato. Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Muy buenas. Pues vengo a traer un hack del Street of Rage 2. En el que nos podremos elegir a los robots de la película Robocop. Tanto a Robocop como al otro que sale que no tengo ni puta idea de cómo se llama. Así que nada. Vamos para adelante. Aquí tenemos el título. Vamos a la opciones. Y bueno, vamos a aumentar el nivel. Lo vamos a poner más difícil en el Hardest. Porque es un juego que va a ser bastante sencillo, creo yo. No sé si me lo llegaré a pasar, pero bueno, vamos a intentarlo. Le damos. Y de los cuatro personajes pues cambian a este que era Max, creo. Por el robot ED, ni idea de cómo se llama. E pone ED 209. O Robocop. Y luego pues Blaze o Skate. Vamos a cogernos a Robocop. Que tenemos esa pedazo de arma. Bueno, tenemos los tres típicos botones. Es el salto, el disparo y la esta. Y bueno, pues ya está. Cogemos el arma y venga, vamos a acercarnos aquí a toda la pequeña. He cogido la vida que había ahí al principio. No sé si os he ido a cuenta. En el buzón ese que había ahí abajo a la izquierda, al principio, pues ahí era bien. Bueno, pues nada, aquí tenemos al señor Robocop. Que tiene esta pedazo de arma que a mí me recuerda a la impaciente de la película. Creo que es Detredador, la de Arnold Schwarzenegger. Que hay uno que lleva este arma. Bueno, creo que sale en varias películas. Aquí está. Al loro ese se está ahí. Quiero justo para que lo fusilemos. Ahí. Ahí va. Y nada, lo único que le falta a esto ya para ser la hostia es que Robocop pudiese correr. Pero no podemos correr. Podemos hacer el dos veces adelante y al disparo. Y hace esa mierda. Que, ¿para qué queremos hacerlo? Si tenemos esta pedazo de arma. Vamos. Mira la donación. Aquí ahora la manzanita. Que las manzanas las ponen verdes. Se le da en ese tono. Pues nada, a mí se le ocurrió esta genial idea y vamos. Es que te lo cargas, pero ahí nada. Atención. Me dan un cuchillito y así. Ya te ha peado yo el cuchillo por este pedazo de arma que tengo. Ahí está. Si, con un cuchillo de esos de PlaySchool. Ahí está. Nos quedamos aquí también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto más que no puedo para enseñar que el juego este. Ahí, si lo cogemos, mira, le hemos hecho un lomo electrificado ahí. Mira, le he cogido el palo. Atención, al movimiento del palo. O sea, a esto no se puede un taxi. Mira, voy a poner el cuchillo. A ver, también. A ver, que me he perdido. Ya lo tiramos. Bueno, aquí estamos. Ahí tiene algún fallito ahí que se ve. Bueno, aquí estamos dándoles. C a dos. Lo cogemos también. Toma. Amparate. Venga. Amor y cabrones. Ah, si es que la linda Robocoppa le mandamos a cuatro chavales. Mandamos a Robocop. Y no le va a pasar nada. Es de espera ya que nos lo pagaremos. Este también. Venga. El pobre ya. Pero más grande más poco. Le va a dar. A ver, el pollo. Venga. Ese. Tú que estás aquí quieto, pues toma. Ahí está. Seguimos para adelante. Nos tomamos la pasta. Venga. Sobresuelo. Ahí está. Ese se espera también ahí que lo futilemos. Tranquilamente. Mientras que no nos estamos jugando a sus coleras. Ese queda ahí quieto. Venga, vamos para adelante. González. En la silla. Toda la peña aquí. Venga. Vamos a ver el local. Toma. Yo me puedo creer que hayan echado así. Joder, tío. Y nos partiremos en sus seres de pie. Y eso también lo podemos hacer. Dándole parida y asalto. Y nos tiran. Nada, nos cogemos, pues... ¿Dónde vais, cabrón? Muere, muere. Y a coger a uno más. Al menos que se vea otra cosa. ¿Veis? Lo electrocutamos ahí. Venga. No sé cómo, pero lo electrocutamos. Porque... No recuerdo yo que robocos tuviese poderes ahí... Eléctricos. Venga, seguimos para adelante. Las pavas estas de aquí delante nos maduraron. Vamos a la manzana. Venga, levanta. Quítate el malto ese. Esto ahí, creyendo. Esto ahí, creyendo. Hostia, si lo sé. Vamos. Juego con una vida la más. Nos ha dado una nueva vida. Bueno, nos vamos a la parte exterior. Ahí está ese esperando. Toma. Y su dole a la vez. A los dos a la vez. Venga. Más para adelante. Voy a sacar a este. Venga. Tú mueres. Y... No tira. No tira. Toma. No man. Si te lo ingieren, pues venga. No, gente. Pollo. No, eh. Es más rey. No sale. Pues ya le habéis puesto... Ya le habéis puesto... Pues ya le habéis puesto unos poquitos de esos que salían en la película. Y la rompon. Toma. Joder, macho. Qué cabrón. Yo qué sé. Yo al menos le hubiese quitado la arma. O sea, un arma no puedes ir con este pedazo de arma aquí a las calles a cargarse. Y ya, hombre. No puedes. Esto lo haces súper fácil. No. Si en el nivel más difícil ya es así de fácil, pues... Y no le falta ni que me pare a cogerme las bolsas ni nada. Pero bueno. Y ya que están aquí, ya que se molestan ponerlas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta creo que va a ser la cosa más difícil. La de las motos. Porque te pueden atropellar y tal. Este se espera. El otro viene también. Venga, no. Por duro. Venga, para ver. Madre mía. Esto te puede marcar aquí en el spin run y esto es bueno, eh. Vamos a ver. Tú, dónde vas. Otro, fuera. Venga. Vamos. No, ahí nos dejan una mazanita preparada. Encima nos da el sangre. A ese lo dejamos pasar. Pero si también nos toma. Así es que... Vamos. Ay, mía, la me ha apropiado, hijo de puta. Como digo, esta es la zona más difícil de mazanita. No, 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 no. Venga, eh. Cuando te envíos las motos. Y nada, jugada en el bosco la manzana. Y otra vez lleno de energía. Nada, vamos para adelante. Basta. Mierda, la marropella. Ahora igual porque adelante hay un pollo. Si todo es igual, jugo de los cubos. Le vas para adelante. Te es que me había pasado una pantalla. Y digo, bueno, que vamos a seguir. A ver. A probarlo. Lo estaba probando. Nada, nada más por el cubo. Aquí, fuera. A ver, aquella ya muere. Y fuera también. Venga. A ver, que saca el pollo. Si no, deje, me lo dejo. Saltamos aquí. Me pongo el pollo también. Y ahora aquí te traccio que nos dan otra vida más. Ah, no. No es aquí. Más para ti. Atención, que a este me lo voy a cargar. Desde aquí, porque... ¿Para qué quiero avanzar? Ahí estamos. Hostia mierda. Hostias cabrones. Toma. Cuidado, fustio. Toma. Pero para que coges el palo. Bueno, ahí hay una marzana. O sea que... Para aquí nos saldrá otro de ahí arriba. Vale. Lo toman. Bueno, al menos la música y todo esto está bastante bien. Bueno, como en el juego, en el juego de Mega Drive, puede ser así. Aquí es donde está la vida. Nos vamos para arriba. Otra. Ya tenemos siete. Venga. Le damos a candela. Ya subiré alguno, que sea un poco más... No sé, a mierda, porque vamos. Esto, pues... Ya te digo. Yendo con el tipo este, no para dudar aquí. Nada. Pasando la mamá para... Tú, el ejecutado. Mierda. A tomar por culo a los tres. Nada. Hay cosas que vuelven. Pues aquí... Las balas le están de las restos. Las balas que ni se nos gastan ni nada. Pues fíjate. Pues el pedazo de dragón que llevamos con... Mira, basta. Ahí el pollo ese nos lo dejamos ahí. A las aleste. Pues nada, ahí sale uno primero por aquí. Mierda, joder. Así me va a matar el tío este. Ese es el especial. Para. Mierda, joder. Hostia, ¿te ha filipollado o qué? Toma. Ahora, ya está. Baja. Hostia, que ahora está a punto de matarme y todo tío. Bueno. Venga, vamos. Nos dan otra vida, ya tenemos 8. Más. Más adelante. Me han quitado un poco de color. El color lo veo yo bastante, bastante peor. No hablo respetado. Venga. Esas letras salían como más doradas. El cuchillo. Sí, ahora voy a poner. Vale. Toma. Muerto. Toma. Hostia de mierda este tío. Vamos. Movil cabrones. A ver si se está esperando ahí. Toma. Otra manzana. Ah, es igual que. Bueno. Bueno. Llegamos aquí al recreativo. Se está esperando ahí que lo fusillemos. Nos ponemos aquí. Toma. Jeje. Para hacer todas las máquinas. Vamos a dejar la policía. Esa no porque como está el tío delante. Venga. Vamos. Por aquí en algún lado estos había manzanas. Ahí está. Nos salvamos a estos dos. Venga. Ahí está. Ahí está. La pasta. La otra me la dejamos. Toma. Ahí. Le ponían a haberle puesto sangre. O lo que sea. Algo diferente. Ahí está ahí esperando la puerta del bar. Toma. Pues listo. Vamos. Ahí está. Vamos a jugar. Ahí está. Bueno. Es fácil. Ya no sé si después habrá algo de ser más difícil o bien. Pero vamos. Lo estoy empezando a dudar bastante. Y eso que está en el nivel más difícil que hay. Tú mueres de ahí. Ahí está. Y esos problemillas que tiene pues con el movimiento de rogo-rogo algunas veces pues... Se ve. Es que pierna había pasado ya. Se había... Salen esos pequeños fallos. O sea. En el personaje. Ahí sale. Ahí sale. Ahí sale un poco. Me imagino que se apreciará después en el vídeo. Pues nada. Aquí. Desde aquí. Si es que no me importa ni que nos amerquemos. Vamos. Vemos por ahí uno de Doraemon. Que está bastante mejor que este. Además es más difícil. Y... Un día lo traeré. Un día me hincharé una partidita a la grabar. A ver. Ahí en ese me llegué a... A la primera fase. Era el que tenía que haber puesto el pendiente. Pero bueno. Ya me he puesto por... A ver. Los ninja de después nos dan otra que ya. No se sabía en el juego. No, no me acuerdo. Venga. Otra. Ya no se si... Y ahora llevamos nueve. Pues... En este no lo ganamos. Aquí es un periquete. Que se solía decir antiguamente. Ahora nadie utiliza la frase esa. Un periquete. Periquete es entiendo otra cosa. Bueno. Vamos. Yo entiendo otra cosa. Ahí está. Pues nada. Bueno. Lo cargamos. Bueno. Ya hemos nueve vidas ya. En la que jugamos es diez. La que jugamos es diez. Tu. Levántate de ahí. Dejad hacer el perro. Alba. Vuela. ¿Que haces? ¿Para que haces eso? Si tienes este arma, tio. Para que tierra haces eso. A ver. Atención. Nos vienen aquí estos dos. Bueno. Son tres. Mierda. Ojo. Es que después dentro hay un pollo. Si no recuerdo mal. En el juego. Es que es el momento más crítico. Vamos a tomar polvulo. 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 Si es que. Yo te digo. Ahora. Aquí hay un pollo. Porque me imagino. Lo van a respetarlo. Lo de aquí. Voy a hacer. Ahí está. Mierda. Vamos a este. Nos ponemos el pollo. Una apada. Así. Ahora lo vamos. Algo. Tres aquí a la vez. Venga. A ver. Felicidades. El club muerto. Nada. Buscaré algo así. A ver. Que le pongo. Que le pongo. A ver. A ver. Lo único. Es que. Bueno. El personaje es un poco lento. A mi me. Claro. A mi me. Me recuerda. Max. Max. Creo que es el más lento. De los que hay. Bueno. Lo que hay. Me voy a extrocutar. No. Me voy a buscar otra cosa ahí. Pues bueno. Si esto nos van a ayudar aquí. Mira. Vemos esto. Tú. Muere ahí. Mejor así. A brazo. Hasta eso también. Me he recordado. Esto. Fuera. Vamos a ver. A ver. A este. A ver. Me lo podré cargar. Así como. Vamos a ver. Aquí también hay otra vida. El este. El este. Quiero en el últimoido. Pero. Tía. Si me estoy dispando. Tio. No te doy desde aquí. Pues no te doy desde aquí. Tía. 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 ¿Ahora sí? ¡Qué energía! A ver, ¿puedo saltar y parar o qué? Sí, mira, puedo dar un cabezazo. Venga ya, tío, no me vaya a matar. Hostia, es que me mata. Vale, andaba por ti. Ahora aquí nos dan una vida, que ya la ha cogido. Ya no quiero que me mate, tío. A ver, y a este, si no me da el problema. No me va a ser bien. Ahí está. ¿Puedo salir a otra? A ver, ahora adelante, me darán el pollete. Cuando nos cargamos a este. Ahora eso, lo disparo desde aquí para otra vida más. Ya ya vamos a ir a por las 11 o 12. Ahora me cojo el pollete y en cuanto salga este me pongo aquí y caerá. Se cubre, eh. Hostia, tío, que se cubre el cabrón. Toma. Ya está, la segunda hay que quitarse. Venga, salta, le doy. Ahora salta la otra vez, le vuelve a dar. Y ahora pues nada, lo mismo, más malto. Es que te da esto, eh. Me doy una vez. Nada, si ponte a hacer eso, ponte a hacer eso. Con toda la escopeta que tengo aquí, te va a servir eso para mucho, la volteretilla esa. A la escuela. ¡Mierda! Hostias, cabrón. Venga. No creo que me mate. Ahora, cuando va por culo. Pues ya no sé en qué pantalla estoy. Creo que paso a la tercera o a la... no, a la cuarta. A la cuarta. Venga, muy rápido, ah. A ver si nos lo terminamos. Que yo creo que hay muchas posibilidades. Venga, llegamos aquí al mar de atracciones. Venga. Hostias, aquí... Bueno, hostias, no. Tiros aquí a dos. A tomar por culo de dos. Vuela. Tu, levanta, perraco. Espera, que vamos a cargar a tu colega. Ya te ha levantado por aquí. Tu. Ahí está. Esta la gran salga, no sé de dónde van a sacar a este. Al mi cajo este de los dos. Pero hostias, coño. Parece que se tardan un poco en dar la vuelta, cabrón. Vamos. Vamos. Seguimos para adelante. Ahí está. Volveremos a ver con el señor BX ese. A ver. A ver. Como va el tema. Si yo hasta el final... Vamos. Muere. Toma. 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 el artículo. Toma. Bueno, seguimos más adelante ya. Vamos al campo de sumo de béisbol. Ahí vamos. desde el otro lado, ¿eh? aquí está todo ahí está donde hay el cuchillo lo dejamos ahí los idiotas estos de las tuberías ahí está fácil joder, ¿por qué Miguel la coges esto? tira la pacha creo que le hago los dos para que lo tire a él más pasta este hijo de puta, mandado esto es que ya convierte el juego en un jugador de serie de estos que dice, joder, no sé si está cabrón no sé, es que no he probado con el otro personaje a lo mejor es distinto pero vamos, como vaya con el pedazo de cañón que tiene también aquí el mérito sería, pues eso pasártelo con los otros dos aquí me deja la manzanilla por si reviviría una hostia y se muere ahí ahí está, venga, ahora hay un algo adicto, veo, ves con dos, con dos, tres qué pasa esto, este, 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 este sí que me voy a ir a lo mejor a hacer un problema sí, sí creo que ya están los dos sí, pero aquí no te dan energía no me parece aquí me voy a poner una esquina y conforme me vayan cayendo van a crear si no me salen aquí igual me han dado una vida me dan otra nos quedamos aquí quietos entonces el no es la gente del jefe de ahora pues no sé si no me salen aquí ninguno pues mira, me lo pierdo a tu sala de me da me da es que da igual si luego me levanto esta es la zona más difícil realmente del juego en el juego original es muy larga no te dan comida este lo tengo bajado con con Axel en Megadrive y aquí con nada dándole candela a esta gente ahí está ya están todos ahora vamos directamente al jefe a ver con Anesia al Sansón nos dan un pelín de energía nos han dado no sé yo si aguantaríamos un puñetazo pero vamos voy a comerme el pollo ahora mismo pues nada sí, sí, sí hace ahí ahí el guay ese que vamos lo ha servido a bastante por favor y por favor la verdad es que esto es un poco deprimente joder que haya jodido hombre entonces le quita mérito al tío que se haya cobrado esto pero vamos si lo único que hace es que ni el nivel difícil sea difícil o sea que no tío que tenías que haber hecho que hubiese puñetazos verdad yo que sé que la guía a base de tiros es que ya me cogí la mierda encima esto el palo este fíjate voy a ver dónde sale el palo ahí mira mira hay cosas que podrían a ver si la furra un pulido más usted ahí viene el palo te gana la mierda ya el palo nos fusilamos aquí a los tres bueno hasta aquí quiero que habían avanzado los dos sí no no las cajitas no no sé por qué a veces lo de nuestro guta y otras veces los tiran No tengo ni idea, pero me da igual, si es que no lo hagan más que un toro. Ahora, 450, no sé si en una vez impuso otra vida, que no me ha acordado el este. Hostia, viene aquí el nota, ahora viene el tipo este, el del kickboxing. No voy donde salía, pero vamos a ver que fuera. Ese monte idolante que te voy a dar lo tuyo y lo es tu prima. Esto es todo, fusilado ahí. Está viendo como nos cargamos a sus colegas y le suda el agua. Se queda ahí viendo. Alguien sale este, o ya está. Ahí está. Creo que hay una zona más peligrosa que viene adelante, que sale un tuyo de gente. Es un último momento que a lo mejor te pueden hacer algo. Aquí está a punto de morir una vez. Vale. Pero bueno, eso también es por desconocimiento, porque no, 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 no. Es lo del juego, de verdad, no, 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 no. O sea, en cuanto podamos, cargamos. Aquí está. Estos muertos nos dan otra vida más. Yo creo que ya haremos unas tres o las doce vidas, por lo menos. Aquí lo que te pareces luego, pues, es una vida, y aún así, porque es que si es que al principio, pues, nada más empiezas y ya te darás una vida. O sea, ya sería lo mínimo, como mínimo, dos vidas, la que te dan y la que coge la más encerrada. Venga, un momento aquí, épico. Va. Voy a ponerlo ahí. Mierda, ahí. Venga, aquí por lo menos se va. Ahí te darás el especial. Mierda, hostia, voy a tener que cogérmela esto. Me van a, me van a liquidar. Mierda, me ha liquidado, hijo de puta, tío. A ver. Pero hostia, me he equivocado. Me cago en la hostia. Que vaya, vaya a saltar el gilipollece la robole de hacer ahora. Mierda, que me van a matar otra. Bueno, por lo menos. Algo, algo, algo de realidad. Algo cueste un poco. Ya está. Bueno, que es por, ya te digo, por desconocimiento. Si no, esto te lo pasa sin que te maten descarada, vente, además. Ahí casi me da porque me estaba rascando aquí la pierna. Venga. Vamos a morir, morir. Sí, sí. ¿Quieres comer algo? No. Cerca el pie, ¿no? No. He dicho, oye, comer algo. No, a lo mejor sí. Después de esto, esto es para arriba. Antes de haberルGO caído, hay algo que acar- P italiano. Agaita. Ah, ven. Ahí va. No se lo han muerto. Ahí ya. Ahí ya. Mierda. Mierda, me he decido la mierda de quiero enала de esta dirección. Esta una. Ya. Ya la digamos. Vale. multiplayer tiempoilianolkin. schitっと también. Enfadante. Esperamos. 'lln ser muerto. para allá, ya está, adelante, ya se pone la música de aquí dentro de nada, más a mí del jefe, que este creo que es el boceador ese, este para mí era de los más complicados para el bordo ese, para el bordo de aquí, ahí estamos, ya está, ya está, muerto, venga, ahí, nos cargamos a este, nos cargamos al bordo, ahí está, y el otro se está esperando, mira, ahora no, ahí está, no lo vestimos con Mario Bros, pero me ha hecho gracia, a ver si sale este, cuidado, vamos a rotar, no sale este, así le doy, pero venga, ya es ir estirando, lo que pasa, aquí ahora es transparente, el hombre, ahora sí, venga, ahí venía que ponerme un poco más para adelante, ahí está montando la caña, este siempre ha sido un poco más costado, va, que es que ya te digo, vamos a poner justicia, pues el rey le llama ahí a robo, nos dejamos el pollo, nos pasamos la quinta fase, adelante, estarán a punto de darnos otra vida, va, venga, más esta pantalla, vamos a la playa, ahí aviando retiros con la peña, el otro se queda ahí parado, no es todo, mierda, eh, ya nos cargamos a los dos ninjas, venga, ahí saliendo, pues, y a todos a la vez, venga, ponernos aquí delante, eh, pero si, por qué me ha disparado, tío, joder, puta, ya ves tú, a lo que vas a hablar, venga, adelante, vamos, no, vamos, adelante, esto, bueno, pues, de aquí les habla, matando peña, no tiene nada, no tiene nada de delito, venga, estos dos por aquí, estos dos por acá, venga, 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 seguimos, a ver, mira, aquí está bien, no me acuerdo, bueno, así me voy a ir recordando cuando uno quiera subir el Batman ya, venga, al loro con el ruido, no sé de qué voy a hacer al ruido ese, a ver, venga, 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 a ver, No hay dos. No nos logramos, había dos. Ahí está. Nos atravesamos aquí. Vamos. Aquí salen de estos ninjas que se tiran del de arriba. Pero nos pegamos a esto. Se pone delante. Claro, como no. Si están disparando, lo mejor que pueden haber es este delante. Si. Qué poco de venta, tío. Ya está. Venga. A ver que os ha dado uno más. He quedado ya. Toma, ahí viene. No, no sé si manda vida a los 150.000. No sé. Mierda, hostia. Por gilipollas manda algo. Otra vez es cuidado. No sé por qué sale. Oiga. Nos cargamos a estos. Y vamos a este. Lo único que hay que hacer es ponerlo delante. Aquí vamos a borditos. Hasta que recamemos a este. Se queda desviéndose. Está viendo. Que nos estamos cargando a sus coleas. Y se parte los javes. Tío, hijo de puta. Toma. Ríete ahora. A ver. A ver. Medio. Por revuelto. Alta. Me queda eso, hombre. A ver. A ver. Mierda. Mierda. No me ha hablado de las motos. Joder. Es que es eso. Mierda. El botón. No sé cómo. El salto no lo utilizo ya. Hay que hacer actas de medida. A ver. Tengo el cabezalto ese. A ver. Una parejana. Me pregunta madre. Cuidado. Mierda. Se ha tirado la moto. Que hijo puta. Mierda. Mierda. Pero si no. No quiero el puto malo. Hostia. Aquí se pone un poco eso. Porque. Porque hay un puñal de gente. Hostia. Hijos de puta. Ya me he cargado la que había detrás. Así que ya. Solo es cuestión de darle escandal a estos. A ver. Ahora no sé si tiene un pollito aquí. Basta. Le doy a alguien, ¿no? Así lo daño. El puñal de gente. Y ahora no sale. El del cohete. Y el otro. A este. Y voy a decir. Lo que 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 voy a decir. Aquí. Ya nos hemos clara uno. Empezar a por este. El peligroso. Nada. Aquí esperamos. Mirando el de caña así. Va a hacer la ruleta esa. Que nos va a hacer bastante. Bueno. Este lo que se hace es un poco pesadito. Que no. No hay maldad porque si no. Queda ahora. Ahora no tiene de. Me da igual si queda. Claro. Quedamos todo de más. Bueno. Pues nos pasamos la fase. ¿Cuáles? La seis o la siete ya. Es. La seis, creo que. Si. Venga. Vamos a la siete. Pues si ya es fácil así. Pues con dos jugadores te cojas otro juego. y la fábrica no no y encima no aquí me parece que no te va a dar una otra vida me parece que los bordacos estos, pues nada, venga, morir los dos Buffet, se llama uno, Buffet son los que visitan el tío se va a tirar esa guía en el buffet por la mañana el día y se le cena se quedaría hasta la cena el tío no, no, yo aún estoy desviando así estás hijo de la puta tío ahora uno por ahí, otro por allá, acabado por el culo los dos y este me ha hecho un fiebre, toma ahora también no te va a dar eso, este nos va a dar mierda pues nada, mientras se distrae, pues nosotros nos quedamos aquí a tus colegas vale, a ver, a ver aquí estas dos, a ver, 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 a ver mira, a ver, 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 y me la cargo. La ninja este vuelve en cambio. Ahí está. Ahí arriba veo que todo me falta en la vida. Ahí está. Tú, cae de ahí. Anda. Me voy a dar un pollo. Me voy a poner el también ahora. Ahí está. La de esta. No la vamos a dar primero antes de que la hackee. El que no sabe ninguno más. Se ve que no llega hasta el fondo de la pantalla. Le parece un crimen para llegar al fondo. Ahí, venga. Le quitamos la mierda del arma esa. No se que pretendería hacer con ese arma. Bien. Perfecto. Muerto. Y ya está. Seguimos para delante. A ver, está la zona más peligrosa. Porque sale un montón de minas. Así me voy a poner aquí. Venga. Ahí, a cinco a la vez. Venga. Otro cuatro. Está. Venga, va. Cinco a la vez. Venga. Y los que caen, venga. A este también. Como vienen dos, pues dos. Ay, madre mía. Qué lástima, tío. Qué lástima. De la hostia. Que haya quedado. Y ya, como digo, tenía que ser como el Robocop de Alka, el primer Robocop. Una cosa así. O el segundo Robocop. Pero si le pones este dicho arranco. Joder. Es que te quedas aquí. Y ya está. A ver, que te nos caigan aquí a todos. Venga. Hostia, el hijoputa. Una salida ese. Es que estaba mirando para otro lado. Vale, porque ya está. Nos ha dado una ensalada de hostias. Va. De ahí, de todas formas, me parece que hay un Toyo también ahí. Esta zona de subida es lo más difícil que hay en el cubo de Mega Drive, en el distinto de R2. Esto es que, fíjate. Aquí, que te suelen quitar por lo menos una o dos vidas. Bien pasado. Subimos lo que hay. Hay que activar eso a la Peña. Venga. 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 Al otro también, que si no, no se va a hacer. Venga. Hay que buscarme el Toyo y algo. Paso. Va. Sí, más gente. Mierda. Mierda. No. Qué bien que había mal. Ya no había gente, ¿no? Venga. Bueno, ya. Si podemos aquí ya está. Mira, Gordito a que se escapa, pero dice... Hostia, hostia. Con la gusto que estaba yo y lo garantito que estaba cuando me estaban pegando balazos. Venga. Venga. Venga, aquí. Y se ve eso, que no llega... Los disparos no llegan al final del todo. Lleva justo un pelín antes del final. Ya estamos llegando a los dos robots, si no te quedas. Aquí, movimiento. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde sale? ¿Dónde estás? Toma. Mierda, pero ¿para qué te agachas a acusar esa mierda? Ya está, así. Uno, dos, tres. Ahí te lo voy a poner. Poneros aquí dos, tres. Ahí está. Ahora vamos rápidamente con ellos. La verdad es que esto es hacer que el juego se convierta en una lindica mierda. Yo lo siento por los chavales que hayan hecho esto. Que no les quito nada de mérito. Pero... Joder. No lo dejes tan sumamente fácil. Pone alguna posibilidad de que puedan morir. Si tendré ya al menos dieciséis vidas. O más. ¿Qué serás que tendré? Me parece que al principio tendré la educación de ponerte más vidas. Y esto en el nivel fácil no me lo quiero ni imaginar lo que será. No. Joder. Es el que me preocupa, y el único. El de... De la mierda esta. Del cuchillito. Ahora muerto. Ya está. El dejarón. Fuera. El dejarón. Acabar por tu roba. Tú. Muere. Ahí está. ¿Ande vas? ahora va este vestido como Luigi vale el robot a tomar por culo a la misma y su colega está bien una hostia malo yo que sé morir tío morir ya pesado ahí está cuando ya me llamo a la zona de acceso pues nada me hago de aquí en la gira ahí está cinco muertos entre tres ahí está tenemos que ir para el medio, ¿no? ahora me queda jefe de la primera base no se llama igual ahí está, fusilado le falta un pelín para que... cuando está al fondo al fondo no le da eso como un poquito antes venga subió para arriba tres a la mierda a ver quién lo sale por aquí este, más peligroso de todo bueno da igual da igual mierda venga no da igual al principio el salto me quito. No, todavía no, me queda bajado. Ahora si me salta, aquí. Mierda, no más va a tiempo, joder. Venga, ya, que yo si me he apartado. Ay, si me estaba apartando. Esta zona es más o menos complicado. Y en el nivel hard, o sea, ya no te hablo del nivel hard, o el nivel manía, que este por ejemplo, este hard no lo tiene. A lo mejor si te lo pasas entero te sale después. No sé, no tengo ni idea. La primera vez que lo juego, había jugado la primera fase, y digo, hostia tío, vaya tela. Voy a pasarme, no. Y nada, le he puesto el nivel, pues es lo más difícil. Igual debería haberle puesto cero vida, o sea, una vida más. A ver, es que esta peña no va a durar nada, nos han dado una vida. Venga, ahora viene este. Espera, hostia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tío? Vale, lo fusilamos ahí. Mierda. Bueno, pues si nos matan una vida o dos, pues yo que sé tío, no pasa nada. Ya está. Ya está, no lo vamos a pagar. A ver el tipo, a ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado. Bueno, ya aquí para darle. Hostia, va a matar a vida. Venga. El sí me da, o sea, que no puedo estar ahí acá. Ya lo tenemos, así es que... Toma, que ya aquí muerta. Nada, así es que da igual. Los toques que nos pueden dar son los tíos que haya hablado. Que es lo que va sacando ahí. Ya lo veremos. Y ya está. Pues... Nos hemos cargado aquí a Mister X. Nos acabamos el juego, pero... No sé si aún me habían dado otra vida. A ver, vamos a ver... Sí, vamos a poner el nombre. Ahí lo veremos. Y ya, pues sale aquí el tío, al final. Aparece Max y Axel, que no han aparecido durante todo el juego, pero... Pues nada, se han querido unir a esto. Y bueno, eh... No voy a recomendar que disfrutéis a esto, porque... Ya habéis visto... Ahora, me estaba ahí secuestrado. Ya habéis visto que esto no merece la pena, porque es muy sencillo. Pero bueno, si os apetece, pues se os va a desahogarse. Venga, sin más me despido. Un saludo. Lo bueno. Bien.